Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para cualquier versión del Galaxy A15 y cualquier otro celular Samsung, ok? Dicho esto chavales, empecemos Para poder formatear el celular vamos a entrar en el icono de ajustes o configuración, vale? Déjame salir de aquí, entramos en este icono y aquí ahora bajaremos hasta la opción de administración general Entrando aquí bajamos hasta la opción de restablecer, esta opción de restablecer si no la encuentras o lo que sea Vamos a retroceder hacia atrás, vale? Y aquí en este buscador vamos a darle clic y vamos a escribir aquí la palabra restablecer, vale? Escribimos restablecer, restablecer, ok? Déjame ver que me va a salir aquí Vale chicos, escribiendo restablecer te va a salir varias opciones Le daremos aquí por ejemplo en restablecer todos los ajustes o le das en la primera opción de restablecer, vale? Y te trae directamente a las opciones donde tenemos que entrar Para iniciar la formatación ahora Iremos hasta la opción restablecer ajustes de fábrica, vale? Se me olvidó deciros que tenéis que ir Cuando le dais al buscador no es restablecer todos los ajustes Busca la opción restablecer ajustes de fábrica Es aquí que tenemos que entrar, vale? Entonces iremos hacia abajo, le damos restablecer Y le das eliminar todo Si tú tienes una cuenta Samsung iniciada sesión en tu celular Te va a pedir la contraseña, vale? Cuando tú le das clic eliminar todo Ya iniciará la formatación, vale? Entonces como os he dicho Si tenéis una cuenta Samsung te pedirá la contraseña Y si no tienes conexión a internet Y tienes una cuenta Samsung iniciada sesión Te va a pedir conexión a internet Para poder solicitarte la contraseña de esta cuenta Y así quitar la cuenta Samsung del celular Y poder iniciar la formatación De acuerdo chicos? Pues nada chavales Para cuando se termine la formatación Tendrás que configurar otra vez el celular Buscas en Youtube como configurar por primera vez Pones el nombre de este celular Y te saldrá un video aquí del canal De como configurarlo otra vez De acuerdo chicos? Pues nada chavales Este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé No olvides poner tu me gusta al video Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video